Y hoy por fin llegó Lola, tuve una mañana de miedo Ay, ¿qué pasó? Es una turra Recibió más regalos que en Navidad y dice que tiene... No, no puedo creer Yo tenía una mañana esquematizada, quería entrenar Porque ustedes saben que estoy haciendo video Hace una no entrené Llovía, cuando Lola viene, cuando Lola viene te ocupa todo el espacio de la casa Me trajo un montón de regalos porque contó lo que se compró ella Porque después cuando empecé a sacar zapatitos, zapatillitas Yo la miraba así y a mí, a mí, a mí Me decía, como partimos Antiojito, carterita, cucu, cucu, cucu Me trajo dos panes porque yo tomo... ¿Panes? ¿Panes? Pan, pan, harina Yo como un pan keto que me recomendó mi amiga Mariana Esto es la mamá de... Sí, tiene Que la rompe, que no es pan, o sea, es de harina ¿Pero es un pan de Miami? Pan, pan lactal, dos panes Yo quería tres, me trajo dos Yo con esto después yo me retiro Es increíble esto No te lo como el pan, encima se pagó un dólar Y no te lo como por tres meses Bueno, porque ese pan es mi gusto de los fines de semana cuando sos sana Es un pan que tiene un gramo de carbón, nada más Y que es de harina de coliflor Eso me conturcí Es riquísimo ¿Qué pinta tiene? Me imagino Pan lactal igual, nada más que no es de harina ¿Lo compras en el supermercado? Claro, envasado Es re sano ¿Y cuánto te comes el fin de semana? No, uno el sábado y uno el domingo ¿Un pan entero? No, una tostada Ah, una tostada Ah, te dura dos meses Claro, todavía tengo de mi último viaje Y le dije, tráeme dos panes Así me duran hasta fin de año Yo tengo mañanas Claro, para reponer Pero alguien puede, no sé Llega Dieguito y dice Me hago un tostado ¡No! Ese pan no se toca Está en una heladera aparte No, se pagó en dólares Acordate, no se toca Está en otra casa que no tienen la dirección Porque mi familia no van a valorar lo que es ese pan Porque es de harina de coliflor Sanísimo, keto Ahora te lo busco, te lo juro No engorda, nada No conocía el aire de coliflor hasta ahora No hay nada de coliflor No toman el pan acá, me lo... Y depende el pan entre dos a cinco No, este Lo compré yo online Y se lo manden ¿Querés que te dé la pan que lo pagué? No, sí Y a mí me gustaría Porque nosotros somos tu familia postiza ¿Que lo querés probar? Y hay que traer un pedacito de pan de... Ay, no, y ahora me quedo sin pan Esperá que me vaya de viaje El próximo viajero No, no, bueno, saben, alguien que se vaya a Miami Les digo la marca del pan No es ese el pan que to... No es ese el pan que to... Se los voy a mostrar Porque total acá no lo venden Ah, te digo, sale nueve dólares la bolsa ¿Qué? Y Lucas Me llegas a tocar una rodaja de pan Te corto a la mano Por eso, no quiero que nadie me toque el pan Nueve dólares Sí Esperá Hay una aplicación allá que se llama Instacart Que haces el súper Ah Y están todos los supermercados Y ahí compras todo, te voy a mostrar ¿Querés pasarme la cuenta? Si pruebo No Es un pan Por las dudas Se llama pan Arnold Arnold Keto Arnold Schwarzenegger 8,59 Ajá Keto, mira vos Que todos los días se aprendan Y acá están las plataformas de acá A ver, pan Keto Aquí ve, Arnold, pan Keto En Amazon está Viste, decí lo que tiene Esperá que no puedo abrir los ingredientes Ah, y te da toda la información nutricional también acá Tiene un gramo nada más de... Tiene 9 gramos de fibra Y tiene un gramo... Es ese que están pasando ahí en YouTube ¿Se dieron cuenta? Y yo cuando vi la foto de la mina Que es una diosa Digo, quiero quedar como ella Claro Listo Yo fui y me lo compré Y el Keto Eso 52.000 pesos sale acá el pan Ah, bueno Es más barato el que compro yo Sí, obvio Claro La quinta parte casi Cuarta parte Bueno, ahí tenés Un pan de 52.000 dólares Me tiene que durar el año antiguo No, no, pero para... Es como comer una tostada de un pan normal Es riquísimo De verdad Y yo con eso me engaño Mira Qué bien Eso es que está ahí Qué barro Tres gramos de carbo Ahí está Eso es el que yo como Y Lola me lo trajo Dos panes Bueno, entonces empecé bien la mañana con los panes Sí Bueno, bien Hasta ahí vamos Después me trajo ropita para jugar al padel Me trajo como cuatro polleritas Ah Clarita Clarita Me quedan muy lindas ¿Pollerita? Me trajo tres polleritas y un vestidito blanco Ay, no Ay, qué hermoso Me trajo la camperita, el saquín No, no Todo impecable Diosa Diosa En el torneo Este sábado ya me lo clavo Ah, listo, perfecto Pollerita, vestidito Bien Me trajo dos perfumes de regalo Me trajo una base Muy con taseca dirías vos Me trajo un pantalón divino Me trajo de todo Bien Y lo más esperado era el teléfono Porque este teléfono Que yo me hago mucho la canchera Está todo roto Si lo ven ahí en la cámara Ves que está todo roto Bastante Ves, un asco Y la cámara mía ya está rota Es más, hay una frase que me sale cada rato Que me dice El teléfono no reconoce la cámara Perdí las funciones O sea, saca como una cámara Normal Claro Está hecho mierda Este teléfono Lola me compró un teléfono Bien Es bueno Te lo regala No, lo pagué yo Todo lo pagué yo Quise Todo lo regalo Que Lola me trajo Y se compró uno para ella Y uno para el hermano Tengo un odio porque de los tres Ya ellos dos tienen toda la información pasada Ya tienen la línea Todo Yo intenté No pudiste Claro, pues ellos se hacen lo de ellos Y le digo ¿Qué aprieto acá? Y me hace así Con esas uñas largas Que tiene de 8 metros Viste que las uñas de Lola Empiezan acá, terminan allá Y había que llamar a Movistar Que te dan el El chip virtual Ahora es el chip virtual Es una eSIM Sí Yo me mandé una cagada No Cancelé la mía No Y volví a poner la mía Esa no me mandé el teléfono viejo No sé qué hice Ay, qué lástima Que soy mi mamá Y es que es medio complicado Igual te digo Pero vos le pedías ayuda a Lola Sí, pero todo al revés Yo le dije Ay, cargamos dos veces el chip Me dice No importa, no importa Yo después te lo cambio Llamo a Movistar Y me dice No, si ya lo usaste en tu teléfono No sirve más No sirve más Bueno, mamá Lo solución Viste, empezamos a pasarnos Por el teléfono Claro En un momento vi Que todos pasaban la data Que todos tenían teléfono Que todos tenían chip virtual Menos yo Y Lola y Diego Están en la calle ahora Con dos teléfonos nuevos Y yo sigo con el teléfono viejo Y el teléfono nuevo Lo dejé en mi casa Porque Ni siquiera pude pasar mis datos O sea, soy una pobre esclava Y aparte tenías que ir a lo de Martín Sí Y el de Movistar Que se dio cuenta Que soy una infradotada Me dijo No, ahora es una cosa Llegás esta noche Pasá toda tu información Y cuando la tengas pasada Y no hagas cagada Yo mañana te doy otro chip Porque en el momento Que te dan el chip nuevo Te cancelan el viejo Claro Y yo de la desesperación Lo volví a cargar Por eso tenés que Cargar en el teléfono viejo Porque yo no puedo estar Sin WhatsApp Claro Me empecé como a agarrar Un ataque de hiperventilación Claro Y aparte tenés que tener wifi Además tenés que tener wifi Esto es un quilombo Esto de la tecnología Sí, es un quilombo Es un drama Pasar la información De un teléfono Yo no puedo perder Ni un WhatsApp Nada, es un drama No, claro Pero bueno, chico Pasó una mañana de mierda Me tenía que apurar No me daban los teléfonos En una se me ocurrió Actualizar esto El software Y no se prendió el teléfono Y yo me quería bañar Y tenía que debatir en serio Y el streaming Y a la una Y llegué a una y media Ah, media hora tarde Sí, tráfico, lluvia Bueno Y los almohadones ¿Y los almohadones? ¿Y los almohadones? ¿Los del jardín? Adentro No, ya estaban adentro Desde ayer No, no se mojó nada Pero hoy estaba el jardinero Me revienta perder el día El jardinero Porque no podía laburar Hoy lo pensé Hoy lo pensé El día que llueve El jardinero no te trabaja Y es un día que yo pago Y no viene nadie Porque no te lo recupera mañana Ah, no No Ah Le dije a Rosa Decirle a José A ver si viene mañana o pasado Y me corta el pasto Ah Porque después el pasto crece Con la lluvia Sí, un montón Se pone pipón Y hay dengue Hay dengue Está así de dengue Y José es el piletero también Hay que cambiar todos los potes José es mi handyman José hace todo José es un casero Un señor que viene y me hace todo Pero cuando te llueve José te duerme José para vos es este bloque José José Y no es que le pone voluntad Y te dice Voy mañana después de hora Cuando termino Felito para la vieja El miércoles que viene José tiene varias casas en el barrio Muchas Ah, por eso después se le complica Con la gente Siempre le digo lo mismo Pero vos sos la número uno ¿Recordás quién fue la primera Que te dio trabajo acá? Ah Eul Eul Lo recomendé Yo creo que me odia José Eul Porque yo escucho Yo lo persigo Ah, José Y sí Yo soy la buscadura de yuyos Ay, qué pesada Me imagino José Ay, me imagino Creo que mandaste el audio Hay un yuyo acá, José Cuando él llega el miércoles Yo me apersono en el jardín En pijama Y digo Recorremos juntos el jardín Ay, me muero Esa historia se tiene que hacer Nunca le hiciste a José Lo veo a José ahí Pobre Yo creo que cuando me voy Escupe el pato O vomita ¿Y qué descubren Cuando caminan con José? ¿Por qué estos yuyos, José? ¿Vos no ves que entre todo esto Acá hay dos plantas que no van? ¿Por qué? Claro Porque de repente yo veo Matorrales Todo bonito Lavandas Flores Jamines Y algo raro Los entreveros Que me molestan a la visual ¿Vos no los ves? No Me chupa bastante un huevo ¿Qué le pasa a José? Dos canteros Uno de un lado Otro del otro Sí En uno hay diez plantas Y en el otro Se murieron todas Y quedaron dos ¿No podés agarrar la mitad De este paso Para que quede equilibrado? Claro ¿Y qué dijo José? Todo me dice que sí ¿Señora? No, me conoce Hace más de treinta años No, me la madre dice Sí, señora No, no, adivino José Es de la familia José hace todo O sea, es como Es como el casero Sí, sí, sí Se ocupa de toda la parte exterior De la casa Igual tengo un tema de sindicato ¿Por qué? ¿Qué se te cruzó? Rosa Amamos a Rosa Claro, Rosa no toca el límite de José José no toca el límite No hay una pasada jurisdicción Tengo grises Claro Cuando llueve Yo mañana me levanto Y es un barría en la puerta Y Rosa te dice Eso es de José Ay, me muero Y yo voy Porque hay grises de la casa Ay, me muero Por ejemplo, José hace los vidrios Entonces Rosa no te toca un vidrio La paloma cagó el vidrio Quedó cagada por la vida Ah, José hace los vidrios Es re completo Ah, sí Sí, José es el casero Toma mate juntos Cuando no estoy Para mí deben hasta pernoctar No, no ¿No se quieren? ¿Se quieren? ¿Tuvieron algo? No, no creo No creo Rosa igual es muy tapadora de delincuentes Si José se manda cagada Yo no me las entero Es encubridora Está bien Está bien Porque Rosa tiene más autoridad Que José en la casa Rosa es la que manda La que manda Sí, pero hay grises Y sí, bueno Hay grises El otro le va a decir Dale, Rosa no me rompa Yo un día le dije Mira, no hay una ley que diga Que si José no viene La galería está sucia Pongámosle onda Porque parte de la casa Claro Claro Y se transita Cuando se te juntan Los sindicatos es tremendo Bueno, por esa reunión Entre ambos Yo creo que cuando me voy De la destija de puta Qué suerte que se ponga Por lo bajo Entre dientes Sí Porque por ejemplo Cuando me lavan el auto Uno limpia el auto Y el otro aspira Y le digo No, a mí no me sirve Que estén los dos en el auto Uno vaya allá Y el otro allá Claro Se te junta el sindicato Porque se ve que la aspiradora Es de ella Ah, no se la presta José Claro Claro Y así se la rompe En malas condiciones Hay jurisdicción Claro Al final había un quilombo Sí, sí, sí Es tremendo Es fácil ser yo, chico No, claro Esto termina con una violencia Doméstica, serial ¿Quién más está? ¿José, Rosa y quién más? Y después tengo a Romina Sí Que es un amor Romina es El orden personificado Pero Romina está embarazada Oh, Romina Lo hubieras pensado No, no, no Del marido que es divino Y entonces ahora Romina me está trayendo A la mamá Tengo el padre Hoy en mi casa Había más gente En el trabajo Que de Romina Está la mamá de Romina Está la mamá de Romina Que Romina la está entrenando Ajá ¿Cómo es el entrenamiento? Es muy bueno eso Lo sé Y le explica A la señora A la señora le gusta el orden Claro Que Romina lo haga Que le diga Cómo tiene que ser Pero Romina es empleada de Rosa Pero Romina No tiene autoridad Romina quiere seguir viniendo a casa Entonces yo Me parece genial Que siga trabajando Porque ella necesita el trabajo Igual es empleada en blanco O sea que Sí, sí, sí Tiene la licencia Pero Romina es empleada de Rosa Digamos Está abajo de Rosa Todo manda Rosa Pero cuando viene alguien nuevo Rosa te hacen No sé ¿Le cae bien la mamá de Romina? Sí, divina Divina Para mí está en un asado Están en la pileta Está Romina La mamá Es divina la mamá Y a Rosa Y a José Estaban los cuatro No, José no fue Porque era miércoles Y Romina La tiene que entrenar a la madre ¿Qué le explican ellos? Chicos Yo no tengo Hoy tenía que explicarle A la mamá de Romina Con el teléfono Martín Sirio No salgo a la calle No, no, claro Ahora están comiendo asado Con la radio prendida Para chequear que vos Estés en Capital Tal cual, tal cual Llegó, ¿no? Sí, prendemos la parrilla Esta se va a las doce Huele a las doce No vuelve nunca En casa igual no hay nadie Hasta la noche nunca No sé para qué tanta gente Hoy en un momento le dije Rosa, no puede ser tanta gente Y esto nunca Está terminado Porque siempre falta algo ¿Me entendés? Pobre Fuerte denuncia ¿Vos te pensás que le importa a Rosa? Nada Yo para tres huevos Rosa está bien Rosa la única obsesión que tiene Es Dieguito Hijo El amor de su vida es Dieguito ¿Y pero ahora te volvió Lola? Para Dieguito todo Todo Y Rosa tiene obsesiones Ayer nos hablábamos con Dieguito Nos quedamos en la risa A Rosa vos un día le decís Ay, qué rico este Pancho Te clava Pancho hasta por el orto Ay, me muero Así que te gustó el Pancho Así que te gustó el Panchito Vas a comer Pancho hasta que revientes Maquiavélica era Hoy le dije Porque aparte es dadora de vicios Viste que yo tomo vino Ayer le tuve que decir desde ayer Rosa, cuando llego a casa No, porque ella te pone la copa Y me llama la copa Claro No me pongas vino, genial Tiene unos quilombos, Rosa, pobre Entonces a la noche hoy ¿Sabes lo que me hace Rosa? Que no está bueno Cuando yo voy a comer Cuando llego a la noche Ya tengo servida una copa de vino Para la madrugada Y ella dirá Para la madrugada Que duerma hasta las 7, 8 de la mañana Y no la quiero escuchar Hoy le dije No me pongas copa de vino Cuando llego Porque me la tomo Entonces Dieguito estaba comiendo En la galería Como un bowl Con rúcula Queso No sé qué Entonces le digo ¿Estás comiendo ensalada? Pero Dieguito no come ensalada Me dice Sí, descubrí que la rúcula Con parmesano No sé qué Dice, pero cometí el error De decirle a Rosa Que me gustó Hace 7 días Que como lo vi Hay una heladera Dedicada exclusivamente A bowls Con rúcula Y parmesano Es como el atún Y el huevo Es igual Es como que no puede faltar Rosa, llegaron los 6 kilos De parmesano Que está en cargo Esta mañana Con un bowl Y digo, ¿qué te pasa? Me dice que cometí el error De decirle a Rosa Que me gustaba la rúcula Hace 7 días Que no como otra cosa Ya con su rostro verde No te vayas No te vayas Ya